Jueves para conversar con el maestro Tony Pinelli, que siempre se le da la bienvenida en este programa. Tema que hoy vamos a abordar. La imagen que da un grupo, una entidad artística, que sea un dúo, un trío, un cuarteto, una orquesta, cuando uno de ellos se va, ¿cuál es el destino? ¿Qué pasa cuando se rompe un trío? Es como una especie de un divorcio. ¿El trío? Pensé que era el dúo, se pegaba más. El dúo, no, lo mismo. Pero cuando se va el trío, se va uno, no quedan dos. Sí. Pero entonces no es como un divorcio. Bueno, es una parte porque te voy a poner un ejemplo. ¿Usted concibe el matrimonio entre tres? Quizás el matrimonio no, pero otras cosas así. Me encanta Pinelli, porque huele a esa velocidad única que lo hace su raza y además su gremio. A ver, cuénteme, ¿qué pasa cuando realmente sí uno está acostumbrado a ver tres personas que tienen un formato? Claro. O una orquesta. Y alguien se va, un cantante se va de una orquesta, como hemos visto. Sí. ¿Qué pasa cuando tiene mucho éxito ese que se va? Bueno, hay casos en que tiene mucho éxito realmente. Ok. Era, por ejemplo, Roberto Fá o Felipe Dulce, que conoció a Luis Dulce y era muy famoso. Ok. Se fue, pero Felipe fue creciendo en el tiempo. Cuando Roberto Fá se fue del conjunto casino, fue una tragedia nacional. Ok. Pero Roberto Fá o Felipe surgió por otra parte. Hay gente que ha tenido mala suerte, que se han ido. Por ejemplo, si tú coges orquesta como Los Bambán. Los Bambán. Los Bambán. Ha tenido mucha gente que ha pasado por ellos. Algunos les fue bien. Nunca como Los Bambán. Los Bambán. Pero ¿a quién le fue bien de Los Bambán? Pupi y Pedroso. A Pupi. Cuando hizo los que son Pupi y los que son Son. Claro. Pero eso fue... Pero a ver, a Pedrito Calvo tampoco le fue tan mal. No le fue mal, pero... Pero recuerda un cantante que se llamaba Mayito, que se fue de allí. No tiene trabajo. Ahora hizo Los Hijo de Cuba una orquesta y está viajando para atrás. Es muy bueno. Ya. Pero nunca es igual que con Bambán. Nunca es igual. Nunca es igual que con Bambán. Al revés, por ejemplo. Yo recuerdo cuando Fulmer se fue de la revés. Oye, hay una cosa... Yo te digo, es como un divorcio en el sentido de que hay una... Las pasiones se exacerban. Y hay hasta odio. Sí. Y hay bronca. Sí. Y después cuando pasa el tiempo es como con la primera mujer que tú tuviste. Un día te la encuentras después del paso de los años y le das un beso y un abrazo. Y dices, coño, qué feliz me hiciste en una época. Qué lindo sería. ¿Tú entiendes? Y entonces es lo que ha pasado. Revé le tiró el carro encima a Fulmer Cruzando. Arron, de tres, tres, tres acordes de detención. Que esto es exclusiva. Ok. El maestro Helio Revé, que Dios tenga en la gloria. ¿Le tiró el carro encima? Sí. Íbamos, Juan Ariamuedo, que está aquí, que es testigo de eso y yo, y nos encontramos con Juanito Fulmer, que venía alteradísimo. Digo, ¿qué te pasa? Dice, Revé intentó matarme. Digo, ¿cómo que intentó matar Revé? Pero le tiró un carro encima. El carro, y Juan Alejandro, le tiró cruzando líneas y le tiró el carro encima. Y la vuelta, es que la vida da una vuelta porque él muere por un accidente de tránsito. Claro. Pero además, Revé es un hombre muy pasional, ¿tú entiendes? Y entonces viene a Fulmer y le tiró el carro arriba. Yo puedo hacer una anécdota de Revé. Yo estaba en Cuba, en un festival que se hace en Lajas, que es Aveni Moré. Sí. O sea, allí se toca una semana entera. Ajá. Y llegó Revé con su orquesta. No se me olvida que el escenario es de granito. Y se ponen dos luces que habían allí. Sí. Se hacía con muy bajo. Pero ellos esperaban durante toda la semana a los artistas que venían de La Habana. Y llegó la Revé. Yo, lo que iba a hacer con el formato que tenía, era como un intermedio. Y Revé, con esa manera única que tenía, dijo, Repetables públicos, tenemos un problema en la agrupación. Bueno, hay una cuerda del bajos que se partió y no podemos tocar. Y yo recuerdo que yo estaba atrás y vi una mocha, una mocha es un machete cubano salir en el aire, que cortó la luz, le dio al granito y salió una chispa. Y alguien gritó, Revé, aquí se toca con cuerda o sin cuerda. Y se hizo un silencio y se escuchó, un, dos, un, dos, tres. Y solo la orquesta. Claro. Nadie, ¿quién se va a enterar si faltaba una cuerda? Pero ¿quién le dice al pueblo de Laja que por una cuerda no iban a tocar? No, hombre, claro, imagínate tú. Es gente que se mete la noche entera esperando la orquesta, aunque llueva, aunque todo lo que sea. ¿Cuánta gente se ha ido de la charanga habanera? ¡Uf! A Leoni Torres, que le fue muy bien. Le fue muy bien. Enrique Ricón, Bonnie Ankeli. Hay tanta gente. Leo Vera. Leo, Leo. Pablito FG se fue de... ¿De Opus 13? De Opus 13. Y hace después la... ¿Jaila? Jaila. Bania. Sí. Borges. Tania Pantoja. Sí. O sea, Lazarito. Bueno, pero ahí el problema, ¿habrá sido Lazarito? Porque todo el mundo se iba. Bueno, yo creo que quieren volar ya con sus alas. ¿Tú entiendes? Hay cosas que ya, ¿tú entiendes? Hay más y hay menos, ¿no? Yo tenía un dúo cómico y me fui. Claro que sí. Sí, pero me fui para Miami, ¿entiendes? Sí, 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 claro. Sí, una de las mejores decisiones que tenía. Pero además, tú tuviste un trío también. No, yo trío sí desde que empecé. Claro. Desde que arranqué. Claro. Yo, porque me gusta mucho el humor colectivo. En la música internacional, ¿cuánta gente se fue de menudo? Sí, no, pero además esto... Lionel Richie, que estaba en Comodoro. En Comodoro. Estaba Tina Turner, Ike Antuna. Exacto. Antina, mejor dicho. Y estaba esta Diana Ross con la Supremes. Me está diciendo mi productor, porque esto no voy a mentir, yo no sé de lo que está hablando, pero mi productor me está diciendo que Justin Timberlake se fue de... Ajá, no sé qué es lo que me está diciendo, en la agrupación que tenía. No, pero a ver, ¿vieron los Beatles? Sí. ¿Los Beatles? ¿Cómo Beatles? John Lennon, porque era un genio, bacán, que otra gente puede ver, pero ya Ringo y Harrison vivieron de los Beatles. Ok. Eran un ex Beatles, pero ellos por sí mismos siguieron haciendo cosas de importancia, pero nunca fue igual. Otro que quiero... Mira los BM. Los BM. Ahí tienes, mira, los dos cuartetos más famosos de Cuba en la época de oro de los cuartetos, los Memes y los Zafiros. Ok. Los Memes. Memes se va. Sí. Todos hicieron carrera. Estos, Miguelito y Farah llegaron a ser famosos. Ok. ¿Qué mejor la leyenda? ¿Cómo no? De los Zafiros ninguno triunfó. Qué cosa tan grande. Usted sabe uno que no se fue nunca de ninguna agrupación porque desde que hizo la de él le fue de maravilla. Y cuando se fue a ir se los llevó a todos. Manolín, el médico de la salsa que lo tengo aquí. Gracias, Pirelli. Y me voy con Manolín. Aquí voy. Gracias, Pirelli. Gracias.